La garantía es el tiempo límite que tienen ellos este fin de semana para que la depositen. El organizador es el mismo que trajo al Chapo de Sinaloa, entonces cumplió con los requisitos. Está enterado perfectamente de lo que debe de cumplir por parte del reglamento, tanto la garantía como en un momento determinado no incurrir o no incumplir con el reglamento, porque aparte de que vamos a hacer efectiva la garantía, va a tener un arresto probable de hasta 36 horas, tanto él como los cantantes que lleguen a interpretar en un momento determinado o hacer apología en delito. ¿De cantar un arcocorredo en el concierto se suspende así? No, evidentemente por cuestión de seguridad habremos de dejar que se cae. La verdad es que el hecho de suspender el concierto a la mitad se corre más riesgo o hay más probabilidades de que nosotros ocasionemos algún problema que esperaba que se termine. Finalmente ya se interpretó, ya no hay ningún problema, ya nada más al último hacemos efectiva la garantía y seguridad pública se hace el cargo del traslado de las personas. Que no va a ser el caso porque el organizador está muy comprometido con esto.